Contenido exclusivo para Patreon Que ya sería repetir un chingo Es que el libro que se llama Vacas, cerdos, guerras y brujas Que yo hablo tanto Justamente Es que neta, güey Yo sé, perdón Es que es un libro cabrón, güey Y no es tan largo A este güey le están dando una fe Sí, a mí sí me dice que te están dando varo Te lo prometo que no Te lo prometo que no Ahí él habla mucho sobre lo importante Que es el pedo mesiánico A lo largo de la historia O sea, porque ¿Te acuerdas de John Fromm? Que decíamos que era un pedo milenarista A lo largo de la historia Y a lo ancho del mundo No estás hablando en tu micro Ah, ok Se ha usado esta onda de El mundo se va a acabar Y después de que se acabe el mundo Va a venir nuestro mesías Nuestro líder Nuestro dios A crear una nueva etapa Mejor para nosotros Y vamos a ver ¿Sabes? Igualito que John Fromm ¿Sabes? Sí Es muy parecido Y es algo que se ha usado A lo largo de la historia de la humanidad En los movimientos mesiánicos Yo esperaba más Más magia ¿Más magia? No Sí, güey O sea, pues güey Es que cuando A ver, pero también nos faltó hablar Por ejemplo De otros mesías Que ahí Pero, por ejemplo Si nos metíamos en la cultura hindú Ajá Este, los Krishnas O sea, es una reencarnación de Jesucristo Que es un mesías Correcto Sir Krishna Chaitanya Mahaprabhu Que lo trajo Ah, ok A ver, espérate Los Hare Krishnas Los Hare Krishnas Ah, ok, ok, ok Lo que dicen ellos Sí, porque está Krishna También la diosa Bueno, el dios Krishna Y luego también están los Hare Krishnas Que es otro pinche viaje Bueno, ahí Este Este lo trajeron En los años 70 Y además es una historia Como muy interesante Porque ahí Estos güeyes Si tienen poderes Poderes extrasensoriales Claro Además se supone que era La tercera reencarnación de Cristo Primero fue Cristo Luego fue Mahoma Y luego fue Krishna Sí, señor Entonces, pues dices Güey, este está chingón Entonces por eso jaló En los años 70 70, 60 Incluso los Beatles Dieron un chingo de varo Para toda la asociación De Ay, güey ¿Cómo se llamaba? El Maharishi Pero esa era otra onda No, no era Maharishi Se llamaba No, sí También estuvieron con el Maharishi Que después hicieron la rola Del changuito Y todo ese pedo Everybody Everybody lies Everybody has something to hide Except for me and my monkey Que es una burla de ese güey Es que lo que Lo que pasó es que se fueron a la India Pero estuvieron metido ahí Con todo pinche mundo Anduvieron investigándole, güey O sea Es que trajeron a un güey De Estados Unidos El que trajo todos los Hare Krishnas Que no recuerdo ahorita su nombre Yo tampoco Fue el Maharishi, güey No, no, no Era Mahaprabhu O sea, su último nombre Era Mahaprabhu Era Creo que Maharishi Era el título Y Mahaprabhu Sí, Maharishi Es un título Ya la neta dudé Y de hecho ahorita Mahaprabhu Mahaprabhu es un título Y ya también estoy dudando Si la canción era Sexy Sadie Creo que Sexy Sadie También Sexy Sadie Ah, también, ok, ok, ok Es que mira Everybody's got something to hide Except for me and my monkey Lo decía él Porque él tenía un changuito Ah, entonces Entonces, o sea, él lo decía, güey Ok Y de hecho El White Album Es cuando ya les cae el 20, güey De que le estaban viendo La cara de pendejos Y entonces ya se empiezan A burlar de esas cosas, güey Es muy cabrón Pero creo que El que era el baterista ¿Cómo se llamaba? Ringo Ringo fue el único Que quedó hasta el final Sí, sí, sí Seguía siendo Hare Krishna Hasta sus últimas épocas Ringo hasta el día de hoy Creo que lo es ¿Sigue vivo? ¿No se muerto? Sí Es que ya no sé cuál se murió ¿Quedan Paul? A ver, espérate No, sí se murió Ringo ¿Sí se murió? No, mames ¿Están seguros? Según yo, quedan Paul y Ringo Ya sé, güey O sea, el momento de estar grabando No, sí, queda Ringo Es que el pedo es que Ringo Nadie le importa, güey Sí, es el tipo con más suerte Del siglo XX En el momento que estamos grabando Esto no lo vayamos a matar, muchachos O sea, que estamos diciendo Claro, que sigue vivo Sí, sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo No se vaya a morir, güey Pero si se murió George Harrison Y el primero en morirse fue John Creo que Harrison era el Harrison estuvo muy metido Sí Y de hecho, en su música y todo Metía así que los cantos de Harry Krishna My Sweet Lord Dice Harry Krishna literalmente Sí, sí, sí Bueno, pues era muy O sea, ¿por qué conozco? Porque anduve un tiempo metido en esa religión ¿A poco? Era muy divertido Ajá, era muy divertido Porque te dan de comer gratis A huevos Yo estaba en la prepa Entonces ahí me iba a comer, güey Entonces era muy divertido Pasaba ahí, comía Estaba todo chido Pero lo que era bien loco Eran los poderes de cada pinche dios Órale ¿No? El Vishnu era el que tenía El de la trompa Que compartía varias No, Vishnu Varias religiones El de la trompa es Ganesha Ganesha, perdón El de los brazos había un Vishnu Vishnu, sí No, 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 no Yo no sé, güey Shiva es el de los brazos Hace un chingo que no estoy clavado en eso No, espérame Kali es la de los brazos Que es la diosa de la destrucción Ay, cabrón Vishnu es la A ver, espérate Es el Trishnamurti Bueno, a lo que iba para la parte de los poderes Era lo que estaba alucinante de esa religión Es que había un planeta que se llamaba Krishna Loca Órale Que si hacías todo bien en todas tus vidas Te ibas a ese planeta Te ibas a ese planeta A bailar y cantar Y supongo que metiéndote LSD Claro Este Todo el puto día Bailando y cantando con Krishna Entonces era pues muy agradable Porque nada más se la pasan cantando y bailando O sea, si vas drogado Te la pasas de huevos Y ya estás cansadito Y pues te comes Órale Yo conocí una morra que era Harry Krishna De hecho tú la conociste también, güey ¿Ah, sí? Sí, de hecho fue mesera en el hueco, güey Órale Ah, caray ¿Era Harry Krishna? Sí, güey Se hizo Harry Krishna después, güey Ah, ok, ok, ok Se hizo Cuando era mesera no Ah, vaya, vaya No recuerdo a nadie con la colita acá, güey No, no, no Y de hecho Pues ahí iba con ellos y todo Y bailaba y todo Por casa de mi pareja Hay un templo Harry Krishna Y este Van caminando Bueno, ya no Desde la pandemia, pues Sí Pero antes todos los días a cierta hora Pasaban cantando con sus campanitas Sí O sea, haciendo buena onda Es que se oye bien Y huele rico Y sabe rico Eso te llama la atención Simón Está chido Pero hablando de los mesías Hay un montón de mesías hindús O sea, como 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 reencarnaciones de Sí De dioses De dioses De Krishna Y dioses vivos De Shiva Ajá Y hay niños dioses también De hecho a mí me tocó Me invitaron a una Híjole, es que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero era de Era de Como Como una secta, güey Otra vez Un Es que no me acuerdo Si era morra Era una señora O un señor Que había Que era reencarnación De De Shiva Ok Ok De Lord Shiva Y Entonces Pues él Tenían una foto del vato Y te invitaban a desayunar Y el mismo pedo Y de hecho está Por la condesa, güey Por la Está la condesa El templo Órale De hecho he pasado otra vez Por ahí Y tienen ahí a Ganesitas Tampoco Ajá, güey En el edificio Así como esculturitas Bueno, y en nuestras Religiones americanas Digamos También tenemos Nuestras reencarnaciones Ajá Que viene siendo En estos mediums O brujos Que leen O sea que te hacen Las limpias En En Catemaco O en este tipo de lugares Yo he conocido brujos Que son la reencarnación Y pongo comillas Ajá La reencarnación De la Santa Muerte La reencarnación De esa no sé qué O sea Hay muchas reencarnaciones De santos De los brujos Que te hacen limpias Cuando se Entran en trance Órale Y eso es Muy de De la zona Bueno, al menos mexicana Y de la zona del Golfo Este De la zona Que por la Por la jungla esta Y toda la parte de brujería Y por ¿Cómo se llama la El lugar este donde es En Catemaco Catemaco Exacto En Catemaco Órale Aunque no son Los mesías tal cual Son como El conducto que habla Claro O sea Por ahí escuché Que había un brujo Que se le posicionaba A Jesús ¿No? Jesucristo Que no dudo que haya un chingo Entonces Creo que esa es la forma De nuestro lado De la cultura Como regresan Los mesías ¿No? A la parte terrenal Ahora Mesías no necesariamente Te digo Eso es ya más Como influencia de Jesús Pero un mesías No necesariamente Es como La encarnación De un dios De hecho Los mesías judíos Eran No eran hijos de vírgenes Ni eran Hijos de dios tal cual O sea Como una No había una Inmaculada concepción Ni había tampoco Una pretensión De divinidad Inmaculada concepción Viene mucho después Claro De hecho viene Si no me equivoco Como en el 1600 Cuando empiezan realmente A hacerlo Dogma No lo sé Fíjate Sí güey Es bien reciente Lo de Inmaculada Concepción Súper reciente A lo mejor Es dogma Desde hace poco Pero Es que ya San Agustín Hablaba de la Inmaculada Concepción O sea No sé No sé en qué siglo La verdad Pero San Agustín decía Que la Inmaculada Concepción Había sido como Porque decían ¿Cómo es posible Que dios haya embarazado Una mujer Sin dejarla Manteniendo la Virgen Y dice San Agustín Ah pues es que es como Cuando un rayo de sol Entra por un vidrio Pues al vidrio no le pasa nada Pero el sol entra A la casa Es así como cuando Ay bueno Sí 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 Cuando sacan Güey Para explicar La sagrada trinidad Güey Es 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 que dios Es como el agua Güey Porque En una versión Puede ser gas Puede ser líquido Puede ser Hielo Hielo Güey O sea que estás diciendo Órale ¿Has oído esa? Esa nunca me la Yo sí la había Había visto Sí Dices güey Ok Va güey Estás diciendo Que tienes un dios Que si enfrías Se vuelve hielo Güey ¿Qué verga? Dios se derrite No más Dios se derrite ¿O qué no? O sea güey O sea sigue siendo nonsense Güey O sea lo explicas Tan bonito como quieras Claro Sigue siendo nonsense Sí no Obviamente es una metáfora Pues Sí No nomás Sí es una metáfora Pero güey Ya me hiciste dudar De cuándo fue El pedo del Inmaculado Según yo O sea que se vuelve dogma Es bastante reciente Es probable Es probable Es bastante reciente Es probable Bueno no hay problema Porque estamos hablando Con nuestros patreons Que son Nuestros seguidores Más fieles Los más chidos Sí de hecho Los cuales les agradecemos Que nos puedan escuchar Todo esto De hecho tenemos que Que agradecer Porque ustedes son Los productores ejecutivos De esto Correcto Órale Si lo piensan No lo había pensado Es cierto Entonces ustedes Deberían de fumarse un puro Y tomar whisky Mientras están muy estresados Porque son productores ejecutivos Mientras ven papeles Son nuestros mecenas Sí No nuestros mecías Nuestros mecenas Son nuestros mecenas Está más chido ser un mecenas Que un mecías Que un mecías Sí a huevo Sí Yo prefiero tener Un mecenas Que tener un mecías Como que hay más Es más redituable Es mucho mejor Es una relación más chida Sí 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 O sea El mecías Es solo redituable Para el mecías Pero cuando eres mecenas Hay algo productivo Con el apoyo Que tú estás dando O sea Estás viendo Que se crea algo chido Entonces hay ganancia Como esto Entonces hay como Es una doble Es una Sí Es la pura buena Entonces recuerden Que los amamos Y nos vemos muy pronto Con más material exclusivo Muchas gracias por estar aquí Los amamos No te alejes del micrófono Es que quería verlos directamente Como gracias Pero puedes hacerle Muchas gracias Muchas gracias Los amamos Mantenganse míticos Mantenganse míticos Ciao Bombastic Mantenganse míticos Muchas gracias Gracias